a ver qué tal amigos cómo están a ver ya que todos están con la novedad que facebook o sea la empresa de facebook va a cambiar de nombre no en este caso se va a llevar meta a ver si actualizan su facebook ingresan a su facebook es decir en android o también puede ser en pc actualizan y te va a salir este comunicado no meta las formas de conectarse evolucionan y nuestra empresa también la empresa de facebook pasa a llamarse meta para impulsar las conexiones más allá de las pantallas en 2d y hacia el metaverso la aplicación de facebook no cambiará el nombre ok o sea facebook va a seguir llamándose facebook no correcto ahora vamos a darle más información a ver qué nos sale a ver bien ahí ya nos cargó no las formas de conectarse evolucionan nuestra empresa también no bueno que dice el metaverso es el siguiente paso en la evolución de las conexiones sociales la visión de nuestra empresa es ayudar a hacer realidad el metaverso no que es el metaverso y ahí dice no evolución a las conexiones sociales ok por eso cambiamos el nombre para replicar nuestro compromiso con este futuro el metaverso será un espacio social ok mira damos la bienvenida tiene juegos ejercicios educación comercio ok ahora vamos a darle en entretenimiento a ver que nos sale que chévere ok a ver vamos a darle más acá bueno ustedes pueden ahí ir seleccionando a ver tenemos videojuegos muchas cosas más a ver el mismo video se reproduce pero bueno pueden ir navegando ahí explorar y todo eso no pronto les daré más detalles no solamente para darles esa noticia simplemente feo va a seguir llamándose feo pero la empresa se va a llamar ahora meta no que va prácticamente administrar facebook este whatsapp e instra bien sólo compartirles esto suscríbete dale like nos vemos en la siguiente